¡Aleluya! ¡Anuncia al mundo! ¡Los enfermos son sagrados! ¡Los endemoniados son libertados! ¡Y a los pobres han anunciado el Evangelio de salvación! ¡A la de la gloria! ¡No se te ocurra que se le ocurra a ellos ahí! Dios echando fuera la enfermedad. Búscate el dolor. Búscate el dolor que ya no está. Búscate el dolor que ya no está. Búscate lo que ya no está. ¡Búscalo! ¡Búscalo! Miren, tenemos que mostrarle al mundo entero que Jesucristo tiene poder. Hijo, ¿te dolía antes de que lloráramos? Sí. ¿Te dolía? Ajá. ¿Y ahora te duele? No. ¿No te duele? No, no. Búscate el dolor. Estoy tranquila ahorita. ¡Aleluya! También tiene que alabar a Dios. Hija, tú decías que tu cadera te dolía cuando te agachabas. Sí. Agáchate, agáchate. ¿Te duele? ¿No te duele? Tiene cadera nueva. ¡Arabia la gloria a Dios! Él está aquí. Él salva. Él liberta. Él salva. Mi niña, ¿qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? ¿Qué sientes? ¿Sientes un alivio? ¿Estás en verma? ¿Qué estás preocupada por tu hermano? Ya Dios tomó con todo tu hermanito. ¡Aleluya! Doctora, démele un abrazo a esta niña, por favor. Un abrazo de parte del Espíritu de Dios. Démele un abrazo. Venga, venga. ¡Tú eres hermano! ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Démele un aplauso a Cristo Jesús! Mamita, apúntate el dolor. ¿Ah? ¿Qué pasó? No hay más dolor. Por favor, doy para adelante. ¡Aleluya! Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta. ¿Alguien puede aplaudir a Cristo? ¿Qué tú tenías, mi niña preciosa? ¿Te dolía qué cosa? ¿Por ahí te dolía? ¿Y qué tenías? No sabes qué tenías, pero te dolía. ¿Y cómo sientes ahora? ¿Qué sientes? No siento dolor. No, pero si usted no aplaude, aplaudo yo. Si usted no alaba, alabo yo. ¿Usted qué tenía, mamita? Venga, vean con el micrófono, Pastor. ¿Usted qué tenía? Me dejó bien, pero también me dejaron con cáncer. ¿Te dejaron con cáncer? Sí. ¿Y qué sentiste cuando estabas mejorando? Que no me dolía. ¿Te estaba doliendo antes? ¿Sí? ¿Todo le te dolía? Cuando estabas aquí te dolía, corazón te veía como tan seria. ¿Ahora no te duele? ¿No te duele ahora? Búsquete a ver. ¿Si te hacías así te dolía? ¿No te podía tocar? Oye, no se podía tocar. Tócate, tócate. En el nombre de Jesús yo reprendo al cáncer de este cuerpo. El cáncer de su vientre, de su matriz. Padre, así como yo, doy una palmada en cada mano de ella, que tú estirpes el cáncer por completo. Es por completo. Padre, Emma, te ruego una señal por tu misericordia. Y aunque tú no des la señal, yo creo que la sanaste. Pero por tu misericordia, te ruego que ahora, cuando yo toque la primera mano, ella comienza a sentir un fuego que se mete en su vientre. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ahora, ahora, comienza el fuego de Dios como señal de papá. Y aunque tú no lo hagas, te seguiremos dando gloria porque sabemos que tú la sanaste. Aunque ella no siente el fuego, sabemos que tú la sanaste. Y ahora, en el nombre de Jesús. Dime, solo te pregunto. ¿Sentiste algún caliente ahí? Sí. ¿Sentiste un caliente? No, pero no te ataca, no era Dios. ¿Sentiste ahora como que un caliente comenzó a prenderse en tu vientre, verdad? ¿Lo sientes ahora todavía? ¿Todavía lo sientes? Sí. Mírame. ¿Sabes por qué yo le pregunto tanto? Porque los milagros no se inventan, los milagros son genuinos. Ahora, tócate que no hay dolor. Si se impide el fuego, no hay dolor. Tócate. Tócate. ¿No hay dolor? ¿No hay dolor? Alguien tiene que alabar a Dios aquí. ¡Se va fuera el cáncer! El mundo, anuncia y al mundo. Los enfermos han sanado. Los endemoniados han libertado. Y a los pobres han anunciado. El evangelio de salvación. El evangelio de salvación.